Él fue el último en llegar a la gala porque todavía no estaba ni confirmada su presencia, apareció el último en la gala, se fue el primero, eso ya te dice lo incómodo que estaba Mbappé, yo creo que vio en esa gala que él ya tiene prácticamente 25 años y que Messi a los 25 años, que ha ganado ahora su octavo, ya tenía cuatro balones de oro. Yo creo que por esos gestos también, por la parada de Emiliano Martínez, espectacular a Colomboani, pues realmente yo creo que se vio ahí que el Mundial podía haberle dado su primer balón de oro, pero estamos en las mismas. A Mbappé se le va a jugar por lo que haga con su selección y lo que haga en Champions, por mucho que meta goles, estamos viendo ahora que Belenga mete dos goles en el Clásico y tiene una relevancia en el mundo del fútbol mucho mayor a si él mete dos goles de la Liga Francesa en un Clásico ante el Marsella. O sea, Lloro se tiene que dar cuenta de que estando en el PSG, en un club como el PSG, la Liga no va a contar sus goles, porque va a ser otra vez Pichichi, pero no va a tener en cuenta esos criterios para el balón de oro y se va a medir únicamente por lo que haga en la Champions o lo que haga con su selección. Entonces yo creo que si él quiere aspirar a muchos balones de oro, que él reitera cada año que es su objetivo principal, además de conseguir, por supuesto, títulos colectivos, pues yo creo que él tendría que buscar una Liga más competitiva o incluso otro club que le pueda dar más relevancia a nivel global como podría ser, por ejemplo, el Madrid. No, no.